A las mujeres, le quiero decir a la doctora y a la mujer, si alguien, una persona en la vida de ustedes, la tosa, le dice cosas feas, la hace sentirse mal, ¿verdad? Se siente un incómodo con la actitud de un hombre y por algo sé, uno decide callar, está bien, y decide hacer su denuncia ocho o nueve años después. Pues está bien, se empoderaron con el mismo, pero caramba, a mí alguien que me hace sentirme así, yo no mantengo una relación, Rodrigo, ¿cómo te va? Te felicito por tu ascenso, cuando pases por Londres, ven a verme, óigame, si ese hombre a mí me ha hecho sentir mal, me ha irrespetado como mujer, me ha acosado sexualmente, yo no lo quiero volver a ver. Ya ellas estaban fuera del banco, señoras y señores, periodistas, estaban fuera del banco, este señor ya no era su jefe. ¿Por qué mantuvieron esa relación cordial, amistosa y respetuosa durante todos esos años?